Vamos a estudiar un poco la shirah, ¿está bien? Ayer empezamos, entonces dijimos que la shirah es un cántico que hace a Moshe con toda Miserahel Supuestamente Moshe es el que dirige todo esto Y toda Miserahel va contestando con él o va siguiendo lo que él va cantando ¿Entienden? Es una alabanza a Yem Y queríamos ver cuál es el tema central que se recalca en la shirah O sea, vienen a alabar a Yem, ¿en qué tema? ¿En qué tema lo alaban a Yem? Aparentemente fue el gran milagro, ¿no? Y con el milagro que vieron, el poder de Dios Bueno, entonces leemos, tienen Hacia Shirmushe Entonces cantó Moshe Uvne Israel Y todos los hijos de Israel Etashira Asot ¿Qué shirah? Esta La shem A A Yem O sea que el tema es cantar a A Yem Bayom Brulemor Y dijeron Ashira La Shem ¿Por qué vamos a cantar a Yem? Ki gaoga La palabra gaoga es Gaoga es Grande Grande Es ¿Entienden? A Yem es muy grande ¿Grande en qué? Porque yo no lo puedo describir a Dios, ¿no? No puedo describir Dios no tiene forma, no tiene cuerpo ¿Grande en qué? Entonces está hablando de un atributo ¿Grande en qué? Puede ser grande en sabiduría Puede ser grande en poder Bueno, pero ¿cuál es el tema este? Tiene que ser algo que es lo que vieron ellos ¿Qué vieron ellos? Yo veo que lo que vieron es el poder, ¿no? ¿No vieron eso? ¿Qué vieron cuando se abrieron las aguas? El milagro Un milagro tremendo, ¿no? Eso vieron Grande es a Yem Sus berrojebo ¿Y a quién venció? A los caballos Tenemos que entender que los caballos de Egipto Eran los caballos del mundo Los mejores caballos del mundo Eran los caballos egipcios Por eso está prohibido que Shlomo Amel Que el rey de Israel quiera tener muchos caballos Para que no quiera volver a Mishraim Porque ahí se conseguían los mejores caballos Berrojebo Ramá Bayam Los hundió en el mar ¿Está claro? Entonces, ¿qué dijo el Pazuk? A Yem hundió al ejército de Mishraim ¿No? Seguimos Ozí ¿Qué es Oz? A Yem Oz le amó y ten A Yem y Vareje Tamó Bayalom Oz es fuerza ¿En qué Oz y? Mi fuerza Mi fuerza Besimbratía ¿Quién es mi fuerza? Es A Yem, ¿no? Bailil y Shua Y A Yem también es mi salvación O sea, ¿de qué está hablando? De A Yem o Salom ¿Dijo dos cosas o una? Dos Dijo A Yem es mi fuerza, es el poder Y A Yem es mi salvación O sea, no solamente hablo del poder No solo tiene fuerza Sino que me salva Son dos aspectos, ¿no? Cuarto renglón de la Shira Celi de Ambeu Él es Dios Él es Eli De Ambeu Y a él lo quiero Alabar, engrandecer ¿Está bien? Eloé Abi ¿Qué es Eloé Abi? El Dios de mi padre Baro Mimeno Es interesante marcar Cuántos nombres de la Yema Figuran en la Shira O sea, ¿qué nombre de Dios Figuran hasta ahora? Ya el Yema Bahía Figuró en el segundo renglón Ya figuró también Ya Y el que También figuró El y El Vieron cuantos pruebas Todos Está linda, ¿no? Todos los nombres de ayer Y acá dice Eloé Abi El Dios de mi padre Hay Eloé Hay El Hay Yema Bahía Y hay Y el que Wow Vieron que hay muchos nombres Que no se pueden borrar Está previo borrar los nombres de Dios Acá figuran casi todos Interesante Y en poco tramo De Pazuk a Pazuk Eso se habla de que De que a Misrael Están alabando a Yema En un nivel elevado Seguimos Miren esto Qué antropomorfismo fuerte ¿Eh? A Yem Ish Miljama ¿Cómo lo está descubriendo a Yem? Un hombre de guerra ¿Cómo le pones a Yem La palabra Ish? Qué antropomorfismo Entienden Que nosotros siempre Huimos Huimos de darle Forma y cuerpo A Yem Pero está claro que Lo está viendo Ishmiljama Sería como un guerrero ¿No? Pero por qué Lo está describiendo Ishmiljama Porque el que estamos viendo Es el poder de Dios En la guerra ¿Me entienden? Es metafórico Es metáfora Es una metáfora Ishmiljama Es una metáfora De decir Que a Yem Es el que está Guerreando por nosotros ¿Se entendió? Ishmiljama A Yem Yemó Su nombre es A Yem Pero enseguida Que me dijo eso Me dice El nombre de él El nombre propio El más elevado Es Yemabaya Porque acá lo estoy describiendo Por lo que hace Pero también me digo Pero el nombre más elevado Es A Yem O que acá Lo que quiere enfocarse Es que Yemabaya Tiene que ver con los milagros Puede ser que acá El nombre de A Yem ¿Se acuerdan que Después que Moshe Bay le dice A los Yehudin Que lo va a sacar de Mitzray Dice Yo me rebelé A Abraham Yacob No con el nombre propio Con el Yem De Shaddai Y nunca me rebelé A ellos con el Yemabaya Entonces La pregunta ahí es ¿Cuál es la diferencia Entre cómo se reveló Moshe y Abraham Y Isaac Yacob Y es antes Que empiecen las plagas Y podemos decir Que la gran diferencia Es Que con Abraham Y Isaac Yacob A Yem no hizo milagros Milagros que ¿Cómo se dice? Manifestados Que se manifiestan Abiertamente Con Abraham y Isaac Yacob ¿Se acuerdan de algún milagro Que se manifiesta abiertamente? Es que los maneja ¿Pero cómo los maneja? Con milagros ocultos Y como Yerra Beno ¿Cómo va a ser? Con milagros abiertos ¿Y cómo dice? Y yo no me rebelé Con este nombre Entonces el Yemabaya ¿Y qué significa? El nombre de Dios Más elevado sería Cuando Dios maneja el mundo Con milagros Y se revela En este aspecto Quiero decir En este contexto ¿Es elevado cuando se revela? ¿O es más elevado cuando se revela? Yo digo nada más Que ahí el Pshat La diferencia entre Yaday Y Yemabaya Era que Yaday es Ayer maneja a Abraham y Isaac Yacob Con milagros ocultos Y Yemabaya es Ayer maneja a Am Israel Con milagros abiertos Porque eso es lo que iba a empezar ahí Los milagros Y si prestan atención Con Isaac Yacob y Abraham No hay milagros Así, ¿no? ¿Se acuerdan de algún milagro Que rompió Las leyes naturales? Abiertamente Que esté escrito En los pesuquinos Cuando destruyó Sedón de Amorá Cuando escucha Sedón de Amorá Yo dije que una relación A Yemabaya A Abraham A Isaac Y a Go Bueno, cuando nació Yitzhak Eso fue un milagro Está bien Pero un milagro Que no puede Estar embarazada Y quedó embarazada Está bien No, pero no un milagro Que se rompen las leyes naturales Con Yoshua Pero ahí se rompió Está bien Pero una cosa es que Yo qué sé Pero una mujer de 90 años Y se rompió La de un milagro Está bien Podemos decir Está bien Esto yo lo llamo Como un ashgajami Y buge de particular Porque fue solo para él Y no para todo Andrés Sí, es algo más particular En el casdín Y más A veces pasa Que mujeres que no podían tener hijos De repente quedan embarazadas No es que Que se rompieron las leyes naturales Yo que se rompan las leyes naturales Que el fuego de repente no queme Que alguien entre de fuego Y no se queme Eso se rompió la ley natural ¿Entienden lo que quiero decir? En las diez plagas Sí se rompió las leyes naturales ¿Cuál dijiste? No, la Abraham ¿Cuál? En Urcasdín En Urcasdín Por eso dije Pasú No pasó No es un pasión Es un vidrash Es un vidrash No tengo un pasú ¿Eh? Lo de Joshua Que es Paró Dije con Abraham Y el diálogo Hashem maneja Abraham Y el diálogo Con milagros ocultos ¿Entendieron? Volvemos a Hashem Entonces acá dice Hashem es un hombre Pero acá parece que Acá el tema de Hashem es Ishmiljama ¿Entienden? El poder de Dios Los milagros de Dios Sigo Marquebot paró Seguimos ¿Tienen? Pongan el dedito ¿Qué son Marquebot paró? Las cascarosas Las carrosas del faraón ¿Está bien? Véjelo Que es Hayalim Y sus soldados Yara Bayam ¿Está bien? Los sumergió En el mar Umifjar Yalejab Y los mejores De sus jinetes Tuve Se hundieron En el mar O sea ¿Cuál fue el punto Que está marcando? Los jinetes Que les ganó Que Hashem Destruyó al ejército De Mishraim Sigo Teomot Y Hashem Como Son grandes cantidades De agua Los cubrieron Yaredú Y como cayeron Los Mishraim Bimzolot Que mueven Como piedras Que quiere decir Que cayeron como piedra Como que se hundieron En el mar Yemim Hashem Ne Darivakoah La diestra de Hashem Es Se ve en el Koah O sea ¿Cuál es el punto Que está marcando Toda la Jirah? La fuerza La fuerza ¿Está claro? Ya lo descubrimos Yemim Hashem Tiratz Oyev Le gana A los enemigos O sea Hay dos aspectos A ver si marcamos Dos aspectos Uno Es que veo el poder de Dios Dos Que veo que Dios Nos salva ¿Entendían los dos puntos? El poder de Dios Y que Dios nos salva Uberobgeoneja Tahroskameha Y por la grandeza de Dios Destruye a los que se levantan Contra él Teyalajaroneja Manda su enojo Yohlemo kakash Y los come como paja O sea Muy fácilmente Ubroajapeja Nermomain Ahora quiero mostrar ¿Hay algún pasú que diga Como dijimos la otra vez Que las paredes se congelaron? ¿Te acuerdan el pirush nuestro ¿Cuál fue? Que pasó el agua Que pasó el viento Y se congelaron las paredes Ahora van a ver Que la gira lo dice Ubroax primero Bruajapeja Rubaja es el viento ¿No? Que sería como el tornado El viento que apareció ahí ¿No? Nermomain Como se abrieron las aguas Nitzibu Y se pararon Kemonel Ned es algo firme Como una pared firme Noslim Cafú Cafú Hoy Que estamos en Joref Está todo congelado Si se hace acordar Para la girá Cafú es Se congelaron Ahí está ¿Ven? ¿Ven que las aguas se congelaron? ¿Dónde se congelaron las aguas? Teomot Teomot son grandes cantidades de agua Velev y Am En el corazón Del mar Se congelaron las aguas ¿Ven que se congelaron? Amar Oyev ¿Qué es Amar Oyev? Amar dijo Oyev El enemigo Erdof Asik Voy a perseguirlos Voy a alcanzarlos Ajalek Shalal Voy a tomar el botín Timblaemo ¿Está bien? O sea que quiere el paro Destruirnos Ari Harbi Toriyemoyadi Pero levanté mi espada Y cayeron O sea como que ellos quisieron venir entre nosotros Ari Carbi O van a levantar la espada Pero no van a poder De nuevo Los cubrieron las aguas Saleluca Oferet Cayeron como Oferet es como Como barzel Como hierro Como metal En el agua Vemai Madirim ¿Está bien hasta aquí? Hasta acá podemos decir que hasta el Pazuk Yudalef Describió la grandeza de Dios Y que los hundió ¿No? Ahora dice Mijamoja Baelimashem Miren que Pazuk es importante este Para los nombres de Dios ¿Cómo lo Lo traducen? Mi ¿Quién? Kamoja Como tú Baelim ¿Cómo lo traducen? Entre los dioses Entre los dioses ¿Traducirían entre los dioses? No Pero Elim Elim no es dioses Él no es dios ¿Están de acuerdo que traducir Quien hay como tú entre los dioses Hashem Sería una mala traducción ¿Por qué? Porque no hay dioses ¿Entienden lo problemático? Que a veces traducen así ¿Pero por qué traducen así? Porque dice Elim Pero acá podemos explicar ¿Qué significa El? Entre los reyes también Entre los reyes Entre los reyes Entre los reyes también Pero tendría que ser Pshat De lo que significa la palabra Elim Él no es un rey Sí, pero los reyes A mucho tiempo atrás Eran considerados Muy bien Pero vamos al Pshat de la palabra La palabra El Significa fuerza Como potencia Sí, fuerza La palabra El En hebreo Significa fuerza Hagamos una traducción Entonces ¿Quién es como tú? Entre las fuerzas Entre las fuerzas Hashem ¿Está? ¿Y por qué a Dios se lo llama El? ¿Por qué a Dios lo llamo con la palabra El? Si la palabra El significa fuerza Porque él es la fuerza ¿Entendieron cómo se nombra a Dios? Yo nombro a Dios a partir de palabras conocidas en este mundo Que las aplico a Dios No es que lo capte a él y ahora bajo a la palabra Porque yo no puedo captar a él ¿Cómo lo describo a él? Con palabras que yo conozco ¿Entendieron? Entonces Elim El significa fuerza Acuérdense Es importantísimo ¿Quién es como tú entre las fuerzas? Entonces está hablando de las fuerzas Mija moja Mica moja Ne darbacovesh Acá el midrash Que dicen que paró Se atragantó Se acuerdan Empezó a atragantarse Entonces no le salía la kaf Cuando ya hizo teshuva Entonces le salió la kaf Hizo teshuva Y volvió al mundo Y le dijo a Dios Al mundo que les diga Según el midrash ese Mica moja Ne darbacovesh ¿Quién es como tú? Alabado en loka dosh Ne darbacovesh Pero entonces en el chat ¿Qué explicación sería El jamoja y camoja? No, no, no Debe ser Es de kruk Dikduk que cuando La letra viene antes Que eso se dice J o ku Sin tanto Es palabra de Dikduk de hebreo Significa lo mismo Pero en la Torah está igual Sí, acá así está escrito Pero no es porque Si se atragantó No se atragantó Sino por otras cosas Por otras leyes de De gramática Leyes de gramática ¿Entienden? No tengo que Le puedo buscar algo ¿Se entendió? Miren lo que dice ahora Nora teilot o sefele A mí me interesa este Osefele Es Nora Temible Teilot Alabado Dios que es Osefele ¿Qué es Osefele? Hacedor de Maravillas Normalmente Pele en hebreo moderno Es maravillas Pele en hebreo Tanají Significa algo Grande Hace cosas Grandes Osefele En la descripción De Dios acá Acá Dios Es descrito Porque hace cosas Muy grandes Por el poder Sí Ahora Miren este Este Paso Natita y Emineja Natita es Inclina Yemineja Yemine es la diestra Si Dios quita La mano derecha La diestra Tiblaemo Arex El mundo se hunde Este paso que es bueno Para hacer algo filosófico ¿Qué quiere decir Que Dios Si Dios quita la mano El mundo se hunde? Que él dirige Que él lo sostiene todo Exacto Quiere decir Que si Dios no existiese Y es imposible Nada puede existir Es broma Ose Si no estaría La supervisión de Dios En algo Todo esto no podría existir Ose Todo existe Porque Dios Lo mantiene Es filosófico Rashi trae esto Para decir ese punto Que estamos diciendo acá Si no está a la diestra De Dios Nada puede existir ¿Se entendió? Najita Vejas Deja Ahora dice algo nuevo Nos condujo Con su bondad Amzuga alta Y a su pueblo Redimió Nealta Veosejá El nevecocheja Y ahora De repente cambia la historia Porque ¿De qué estamos Alabando a Dios? De que Dios nos salvó ¿No? Y de repente Miren lo que dice Nos conducirá A su tierra santa ¿Qué tiene que ver esto ahora? Pero ahora Ahora empezamos a hablar De Israel En el medio de la shirá Estoy alabando a Dios Que me va a llevar a Israel Pero si estábamos Alabando porque recién Me salvó ¿No? O sea que la shirá Tiene otra parte más El tema de ir a Israel Miren como lo describe Llamó a mim irgazum Escucharon los pueblos Y temieron ¿Qué pueblos? Los que estaban habitando Los que están en Israel ¿Qué van a escuchar? El milagro que pasó en Yamsuf ¿De verdad? El milagro de Yamsuf ¿Se corrió la bolilla? ¿De verdad lo escucharon? Sí Si vemos en Sefer Yoshua En Sefer Yoshua Dice que están todos muertos de miedo Porque escucharon Lo que Dios hizo por ustedes O sea que sí O sea que otro efecto importante Que Dios quería que era Que esto se escuche en el mundo Para que cuando Israel Tenga que entrar ahí Tenga miedo de Amisrael Gil Ahaz y Yoshe ¿Quiénes? Miren qué pueblos dice Gil Ahaz Yoshebe Pelashe Yoshebe Pelashe Los que están en Los plishtim Los que están ahí Los filisteos Aznibauluf Elufed Edom Los Edom El pueblo de Edom El Emoab ¿Qué otro pueblo? Moab Miren qué pueblos nombra Nombro a Edom A Moab Y a los plishtim Yohashe Morad Tiemblan Namogu Kolio Yoshebe Kenan Y todos los que habitan en Kenan Se derriten O sea Está bien O sea el tema es Que escuchen lo que pasó Tipola Lem Que caiga sobre ellos Ema Tava Fajad Que es Ema Tava Fajad Ema es Temor Fajad Miedo Bigdol 0 Aja Y Demo Ka'aven Con la grandeza de tu diestra Ellos tienen Se quedan Como que el corazón Se les Se les paga Del miedo Adi Abor Amehashem ¿Hasta cuándo? Va a pasar esto Hasta que tu pueblo Pase ¿Pase qué? El mar este O que lleguemos a la tierra de Israel O sea que está hablando De la tierra de Israel Adi Aboram Zucanita Y miren como es Una mina historia de Israel ¿Cuál es el objetivo? Sacarnos de Mishraim ¿Para qué? Para llevarnos a Israel Y ya está Llevamos a Israel Y ya está Festejemos Somos Israelim Miren el objetivo Es verdad que No pasó por el tema de la Torah Habló de entrar en Israel Pero miren que dice Adi Aboram Zucanita Hasta que llegue tu pueblo Que tú eres El hacedor de tu pueblo Te viemos Van a entrar Vear En el monte de tu herencia Mahón Le Shibtejá Miren Mahón ahora Acá está Es un Mahón Es un lugar Le Shibtejá Para habitar Pa'al Tashem Miren lo que dice acá Hidush Que hasta ahora No teníamos esta idea Mikdash ¿Qué Mikdash? De esta Mikdash ¿Qué tiene que hacer El Beto Mikdash En la Shibtejá? O sea que Acá está diciendo Cuál es el objetivo De Israel El objetivo Es entrar en Israel Y ahí seamos El pueblo de Hashem Donde va a estar El rey Que es el templo Y nosotros Vamos a ser el pueblo De Dios ¿Entienden lo lindo? Podría haber dicho La palabra Mishkan Era más lógica Era más lógica Para Mishkan Era para el tabernáculo Pero acá está hablando A largo plazo Está hablando Al templo Interesante ¿No? Que diga la palabra La primera vez La palabra Mikdash Que es el Beto Mikdash O sea que el objetivo Es que haya un Beto Mikdash En Israel O sea si llega a Israel Y si somos todos No llega al objetivo El objetivo es llegar a Israel Y servir a Hashem Y que Dios es el rey del mundo Y la casa del rey Es el Beto Mikdash O sea que está insinuando Que va a haber una mitzvah De construir un templo ¿En qué sentido? No, no Es la forma de cántico Así se forma Siempre todo cántico Es como en prosa Se pone así Línea Espacio, línea Así se escribe Una shida Ahora miren otro nombre de Dios Mikdash Adonai Con Enu y Abeja ¿Ven? Adlut Nuestro señor Mi señor Están casi todos los nombres de Dios Es increíble Armaron mis manos O sea como que Hashem Sus manos armaron todo esto Que va a ser el templo Hashem in blog Leo Lambaed Ah ¿Por qué termina así? Como que está Como que está Lo más importante Lo más importante Es decir que Hashem Dijimos que vamos a hacer El Beto Mikdash ¿Y el Beto Mikdash ¿De qué habla? De acá De ser el rey Entre Hashem in blog Hashem va a ser el rey Leo Lambaed Para siempre ¿Cómo es Hashem? Hashem in blog de Olam Baed En Israel Con un Beto Mikdash construido Esos Mashiach Bueno Lo tuvimos en Shlomo Amélech Pero hoy en día No lo tenemos O sea hoy todavía No estamos en In blog de Olam Baed Que todos reconozcan Que Hashem es único ¿No? Lo que decimos Que cuando venga el Mashiach Acá sería con el templo ¿Se entendió? Y ahora ¿Por qué repite? Miren Kibasus paró Berrizbó Cuando vino el caballo Y el caballo Deparó Y su carroza Y Hashem volvió Las aguas del mar Y los Yehudim Caminaron en tierra seca ¿Para qué repite esto? Es como el resumen de todo El resumen fue la fuerza de Dios Que destruyó al ejército de Mishraí Entonces cuando entramos Y Dios nos salvó ¿Se entendió? ¿Qué? Porque la canción La cantaban todos juntos Claro Sería como acá La parte de la estrofa Y ahora viene la parte De las mujeres Y acá dice ¿Ven que hay un espacio blanco? Y tomó Miriam a Neviá La hermana de Aarón Interesante, ¿no? Porque dice la hermana de Aarón Y no la hermana de Moshe Otra cosa interesante En toda la Shira En toda la Shira No figura el nombre de Moshe O sea Ah, si allí Moshe Dice Y Moshe cantó Y después se alaba a Dios completamente Y en toda la alabanza a Dios No figura el nombre de Moshe Como que Moshe se escapa Exactamente Esa es lo que quiere decir Que Moshe siempre se cuida De que Porque Esperen Cuando vemos el milagro de las aguas ¿Qué vieron los Yudim Cuando vieron el milagro de las aguas? Esperen ¿Cómo vieron el milagro? Es verdad que Dios hizo todo No, pero vos que ves Vos ves a Moshe dirigiendo todo Vos ves que Moshe levanta la mano Y se parte del agua Moshe baja la mano Vos ves a Moshe Wow, es un super mago Es un genio ¿No? Vos lo que ves es a Moshe Está el peligro de que hagas idolatría de Moshe Si vos ves todo el tiempo Que el que está dirigiendo todo es Moshe Vos no ves a Dios ¿Entiendes lo que quiero decir? Es verdad que Moshe dice El que hace todo es Dios Siempre Moshe dice El que hace todo es Dios Pero vos ves a Moshe ¿Entiendes el peligro que hay? Entonces Moshe sabe todo eso Entonces siempre se Siempre Moshe remarca Yo no soy nada Yo solamente soy un enviado de ayer Y por eso se escapa de que no Que no se lo nombre ¿Y por qué Miriam Hanes y a Jotarón? Esa es la pregunta A mí me hizo acordar lo de Moshe Pero porque bien que dice Habría que ver por qué no dijo Y tomó Miriam La hermana de Arón ¿Por qué no dijo la hermana de Moshe? Buena pregunta No se me ocurre respuesta Pueden pensar El mayor, ¿no? Ah, Arón es el mayor Y por respeto al mayor Está bien Puede ser Porque no queda acá Moshe Y Arón como que Quedó desapercibido en todo esto Entonces está bien Y miren lo que hace Toma el tof Ve a Adá Como las panderetas Y los tambores Batecena con la ley Y salen todas las mujeres Detrás de ellas Betupimu Un jolot Está bien Limpieron todos con la música Y bailando Pero eso lo sanúa Dijimos No recatado Pero dijimos No, no, no Por algo dice todo esto Y el tema de las mujeres Al final Como que estaba Separado ¿Entienden? El tema separado De que se ve Era tanta la alabanza a Dios Que no había nada de Yetzer Eso quiere decir Era No existe el Yetzer Era Sí, lo dijimos ayer En una insinuación Y por eso las mujeres Ahora Hay algo que dice Raba Binar Simpático Dice así ¿Tienen panderetas? ¿Tienen tambores? ¿Tienen todo? ¿Tienen? Sí Pan no hubo tiempo Porque tuvimos que salir corriendo Y tambores y panderetas ¿Sí? ¿Tiene la pregunta? La buena pregunta Simpática No tuvieron tiempo No tuvieron tiempo Un segundo Para un pancito Ah, instrumentos ¿Sí? Ah, sí Agarraron la guitarra ¿Qué pasó? Entonces sí hay tiempo ¿Entienden la pregunta? Entonces Raba Binar Contesta así Dice Esperen Ellos estaban seguros Las mujeres Tenían una muna tal Que estaban seguras Que no iba a faltar comida No iba Seguro que Dios nos va a dar Entonces no tenían que llevar Nada de comida Porque seguro que Dios nos va a dar todo Pero ellos sabían Que tenían que alabar a Yem Entonces se ocuparon De llevar todos los instrumentos Es una pirulla simpática De mucha muna Mirá la muna que tenían Que para la comida No hizo falta Y para los instrumentos Sí, pero para alabar a Dios ¿Qué qué? Dice el pasú Sí, sí Y termina diciendo Batán la en Miriam Y miren como dice Y les dijo Miriam Que cantaban Canten a Yem Que a Yem es grande Y hundió al ejército de mis traemos O sea que entiendo Que es ese destribillo Porque por qué dijo Por qué dijo esta frase Este era el pasú Uno ¿Por qué lo dijo Miriam? Y dijo Miriam Y que diga todo de nuevo Bueno, puede ser Tampoco no va a escribir De toda la chica de nuevo Pero te dijo el pasú Uno Como que es lo principal ¿Se entendió? Entonces la chica Tenemos una aplicación De la chica Que habla Del poder de Dios De que nos salvó Y de que vamos a entrar en Israel Y que el ideal es Israel con Beta Migrash ¿Está bien? Y que tiene casi todos Los Shemot de Allem Me dice que llevan A un nivel elevado Gran a Israel ¿Está bien? ¿Podemos hacer un clic Y cambio de tema? Del otro